¡Hola! Hola, gorda. ¿Cómo estás? Escucha, te quería decir perdón por la última vez que discutimos. Me acuerdo, pero no. No fue así como pasó. ¿Pero por qué mentís? ¿Por qué mentís si no fue así? Sí, pero vos también saliste la otra vez. Saliste con tus dos a mí y yo no te dije nada. Está bien que salgas. Y bueno, pero ¿por qué me echas ahora la culpa? ¡Cami! Gorda, bueno, pero basta con las escenas así. O sea, no nos sirva ninguna de las dos. ¡Pero ya te dije que no fue así! ¡No fue así! ¡Para un poco de controlarme todo el tiempo! ¡Cami! ¡Basta que no nos sirva ninguna de las dos de estar así todo el tiempo! ¿Por cuánto más tiempo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a seguir 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 así? Gorda, no me imagino un mundo sin boca. No sé qué hacer. Por favor, Goda, no te vas Hola Hola Hola